Nos damos cita con una gran artista, se trata de Alicia Sterniá, hace mucho tiempo que la conocemos y cada vez nos sorprende con sus obras. En esta ocasión me está exponiendo en el Palacio de Ferias y Congreso con la séptima edición de Marbella Art. Sus cuadros le ha mostrado la Arcadeza de Marbella, que le hizo una gran ilusión y también un libro nuevo que van a presentar próximamente. Me gustaría aprovechar estos momentos para que me hable sobre este libro y cómo va a Marbella este año en su sexta edición. Bueno, Alicia, son muchos años lo que nos conocemos y que nos une una gran amistad y sabe que te admiro porque eres una gran profesional. ¿Cómo estás, Alicia? Gracias, muy bien, muy bien. Un poquito cansada porque tenía todo el año muy, muy agitado. Tú sabes, exposiciones que hice este año, el año pasado, como nunca, hasta en Japón, en China, en Bélgica, en París, varios, así que estoy bien, pero físicamente casi ya no puedo con tanta actividad. La octava edición, que he dicho ante la sexta, creo que me he confundido, creo que es la octava edición de Marbella Art. ¿Cuántos años hace? Me has pillado porque creo que es octava, sí, sí, sí. ¿Cuántos años? Porque siempre te vemos también. Yo, el año pasado, el anterior, también tenías tu exposición. Estos seguidos cuatro años, creo que hice seguidos, casi participé seguidos estos cuatro años, pero no en todas participé porque no siempre puedo, porque tú sabes que también hago muchas cosas fuera y si me coinciden en la misma fecha, no puedo. Pero ahora sí que estoy casi cuatro años consecutivos, pues sí. Yo sé que la alcaldesa, en su visita al día de la inauguración, pasó por tu galería, por tu parte, donde estaban tus cuadros y estuvo hablando contigo, le mostraste su libro, háblame de ese libro. El libro se va a hacer, voy a hacer la presentación del libro, aparte, dentro de poco. Es que ha salido nada más hace cuatro días. Entonces, hablamos más. El libro es, creo, muy interesante porque no solo hablo de arte, es casi de 300 páginas. También tiene la filosofía nueva que estamos ahora en nuestros cambios en la tierra, en nuestros cambios en el planeta. Y como está relacionado, casualmente, que está relacionado también con mi pintura, lo puedo poner en este libro. ¿Qué le pareció la alcaldesa? Creo que le ha encantado, creo que me ha felicitado mucho, creo que estaba muy bien, que le ha gustado mucho, no sé. Y bueno, ¿dónde vas a pasar el invierno, Alicia? ¿Vas a estar aquí en Marbella? ¿Te marchas a exponer fuera? Es que todavía tengo, tengo todavía varias exposiciones este año. Tengo, en Berlín lo anulé porque tenía que estar dentro de poquísimo y era demasiado grande, ya no me daba, no tenía más fuerzas físicas para esta exposición que era enorme, con 30 cuadros grandes y lo que tenía que estar en octubre. Esta lo hemos pasado para dentro de otros meses porque era casi imposible. Pero me han salido otras proposiciones, más fácil de llevar, otra en Varsovia y otra en París otra vez, que entonces este año todavía me queda mucho, trabajar, curar mucho, así que todavía estoy ocupadísima, con lo cual que no estoy todo el tiempo en Marbella. Quiero decir, estoy aquí porque estoy viviendo, pero que mi trabajo está, me lleva un poco fuera de Marbella y fuera de España. Eso es lo que tiene el artista, que lleva el arte a todos los lugares. Pues muchísimas gracias Alicia, te deseo mucho éxito con tus obras en el Palacio de Congreso y también por todo el mundo, que yo sé que viaja por todos lados. Así que tengas un feliz otoño e invierno con tu exposición y tu arte. Muchísimas gracias, invito a todos a visitar la Feria de Marbe Art en el Palacio de Congresos porque es un evento que se organiza una vez al año, llegan expositores de toda España, incluso de Viena, de otros de Suecia, que vengan a visitarnos un poco más.